En cuidados intensivos se encuentra el bailarín Leiber Dadois González Caballero, quien recibió varias heridas con arma blanca, al parecer durante un atraco en el barrio República de Venezuela. Evelyn Polo, compañera de labores de Leiber, relata que el joven de 25 años de edad culminó su jornada laboral. Posterior a eso, departieron en una discoteca ubicada en la zona rosa de la ciudad. En el momento del cierre del bar, Leiber se dirigió a tomar una motocicleta que lo llevara hasta su residencia. Al parecer, el conductor de la moto le hurtó el celular al bailarín. Este se opuso y el conductor tomó la decisión de agredirlo para obtener el objeto. Al ver que la víctima se encontraba en mal estado, decidió huir del lugar dejando su motocicleta. Leiber Dadois González presenta heridas en diferentes partes de su cuerpo, a la altura del cuello, tórax anterior izquierdo y tórax posterior. La motocicleta está a disposición de la Fiscalía con el fin de verificar quién es el posible dueño y realizar las acciones pertinentes del caso.